Yo he aprendido que lo importante de una relación son los detalles, que desde un inicio, si vas a estar con alguien, o sea, yo sé que te puedes emocionar mucho, pero no es de darle, por ejemplo, ya hay un regalo, un detalle, es saber cuándo va a darle y alargarlo de eso, por ejemplo, pasamos cuatro meses, seguir actuando de la misma manera. Es la inteligencia. Pero por eso te digo, o sea, es chévere entregarse a alguien, ahora que tú la largas, o sea, que la hagas un poco más larga, creo que es mejor, porque ahí te la vas ganando a la persona, pero si te entregas a ella en un mes, o sea, en un inicio, a quien sea. Si se entrega a la mujer, el varón, ah, dice, ah, no, te lo tiene demasiado, no es inicio, no es inicio, en cambio, si se entrega a la mujer, si se entrega a la mujer, si se entrega al varón, ya te entras. Tome, tome, dice, acá en esta Kelly Banff, ahora. Termina, termina el tozo. Es que el problema, le gustó, le gustó a la vida, le gustó, está animando. Es que el problema es cuando alguien se entrega demasiado, es que corre el riesgo de que la otra persona se atrope.